Mira nada más las fachas en las que vienes, Lupita. Maestra. No, 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 no. Acabas de arruinar la foto del grupo, ¿sí? Yo no quiero excusas. Santa no le trae nada a los niños que se portan mal y que se vienen mal vestidos. Ay, mi reina, qué divina te ves con ese peinado. Y ese vestido es nuevo, mi amor. Esto para Santa. Ay, muy bien. Lalo, trajiste las galletas. Dile muchas gracias a tu mami, mi vida. El pastel. ¡Sofí! Híjole, y lo trajiste de surprise. Que es el que me gusta. Muchas gracias, mi reina. Le das gracias a tu mami también. Y los sándwiches los trajo Katy. Muchas gracias, mi reina. ¿Y qué me falta? Me falta la pizza. ¿A quién le tocaba la pizza? Lupita, ¿dónde está la pizza? No la pude traer, maestra. No, 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 no me des más excusas. Es que no es posible contigo. Otra vez, no lo pude. Ahora, por tu culpa, tus compañeros se van a quedar sin pizza. ¿Ok? Fórmense para repartir la comida. No, Lupita, tú vas al final. Porque tú no trajiste nada. Tus compañeros, que sí recordaron traer lo que tenían que traer, merecen ir primero. Bueno, chicos, vamos a hacer el intercambio. Lalo, te toca a ti dar tu regalo, mi amor. ¡Ay, qué padre! Me gusta mucho. Gracias. Es un excelente regalo. Muy bien, mi vida. Ahora te toca a ti. Venga. Pero, ¿dónde está el regalo? A ver. ¿Qué es esto? Es mi regalo, maestra. Yo misma lo escribí. Esto no es un regalo. Esto es un pedazo de papel. El regalo tenía un costo de 200 pesos. Y todos tus compañeritos se esforzaron y trajeron su regalo. ¿Por qué no trajiste tu regalo? No, no, no. Esto no es intentar. Ya, ya, ya estoy... Mira, me colmaste la paciencia. Primero vienes vestida así. Luego no traes la pizza. Y ahora resulta ser que tampoco traes el regalo. Este no se lo merece nadie. Lupita, ten. Y este regalo se lo voy a dar a Katy. En mi reina. Este es tu regalo de Navidad. Ay, hola, maestra. ¿Cómo le fue en su reunión? Ahí con los niños. Híjole. Bien, pero tuve una alumna que no trajo nada de lo que se le pidió a la reunión. ¿Cómo cree? Sí, le tocó la pizza y no la trajo. El regalo, si viera. Uy, muerto en papel periódico y se vino con ropa rota. Pues no cree que sea porque está viviendo algo en su casa que no tenemos eso en cuenta. Uno nunca sabe. Sí, a lo mejor. Sí, qué bueno. Con permiso, maestra, ya encontré el libro. Gracias. 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 Querido Santa, mi nombre es Lupita. Nunca pido mucho, pero esta vez necesito tu ayuda. Mi papá nos dejó hace poco y mi mamá se quedó sin trabajo, así que ha sido difícil pagar las cuentas. Estamos viviendo al día. Quería llevar ropa bonita para la fiesta de la escuela, pero cuando pregunté a mi mamá, me dijo que no podíamos permitirnos comprar ropa nueva y solo teníamos ropa fea y usada. También teníamos que llevar comida, pero apenas teníamos para comer en mi casa, así que si pudieras mandarnos un poco de comida extra, estaríamos muy felices. Y lo último, teníamos un intercambio en el salón, pero cuando pedí dinero para el regalo, mi mamá me dijo que había usado lo último para que no nos sacaran de la casa. Así que te quiero pedir un juguete para que mis amigos no estén tristes. Sé que pido mucho, pero mi mamá y yo estamos pasando por situaciones difíciles. La maestra Adriana es la mejor maestra. No quiero fallarle. Muchas gracias, Santa. Feliz Navidad. Ay, hija. Lamento que este año no hayas tenido regalos de Navidad. No te preocupes, mamá. Santa todavía puede venir. Buenas tardes, señora. ¿Se encuentra Lupita? ¡Maestra Adri! ¿Cómo está? Bien, nena. Oye, me llegaron estos regalos, pero creo que son para ti porque vienen del Polo Norte. ¿En serio? Venga, maestra. Vamos a pedirlo. Pasa. Sí. Abre este primero. ¡Guau, ropa nueva! Puesto lo que quería. ¡Cuánto coida, mamá! Así le voy a poder invitar a todos mis compañeros de la escuela. ¡Guau, increíble! ¡Por fin tengo un regalo para Katy! Lupita, todos estos regalos son para ti y para tu casa. Pero yo pedí regalos a Santa para mis amigos, para que no se sintieran tristes. Me siento mal porque arruiné la fiesta porque no pude llevar nada. Perdóname, maestra. No te disculpes, Lupita. La que se tiene que disculpar soy yo. No debí de haberme enojado de esa manera ni te debí de haber tratado así en clase. A veces uno no sabe lo que las personas están pasando y no me había dado cuenta. ¿Me perdonas? Claro que sí, maestra. Pero Santa me dijo personalmente que estos regalos son para ti y para tu mami. ¡En serio! ¡Gracias! Es muy fácil juzgar mal si no sabes todo lo que hay detrás de cada historia. ¡Gracias!